Bienvenidos, bienvenidas a una nueva pequeña charla de tarot. Hoy vamos a hablar de las cartas invertidas. ¿Y por qué? Porque es uno de los temas que muchas veces me estáis preguntando en el YouTube. Y vamos a abordar un poquito el tema. Pues venga, vamos a empezar. Si nosotros miramos y nos remontamos un poquito de dónde viene esto de leer las cartas invertidas o leerlas del derecho, vemos que esto vendría a través de la historia. Podemos ver que cuando nosotros estudiamos el tarot, vemos que hay claramente dos corrientes de estudio y de práctica del tarot. Una de estas corrientes, la llamamos la corriente francesa, que vendría a través de Elifers-Levy y de Papus. Y por otro lado tenemos la corriente inglesa, que vendría de Weitz y de Mangle y Gormathers. En este caso, lo que nosotros vemos es que tanto Levy, la corriente francesa, de alguna manera no utiliza estas cartas invertidas, sino que las lees de derecho, no encontramos ningún documento en el que las utilicen así. En cambio, la corriente inglesa sí que observamos que ya se trabajan con las cartas invertidas. Pero no os voy a dar una charla de historia, porque a mí lo que me gusta son las prácticas. Si queréis un poquito más de información, yo os recomiendo el libro de Ney Naif, Tarot, Simbología y Ocultismo, que en su primer volumen habla de la parte histórica y es donde nos explica detalladamente esta parte de la historia y de estas dos corrientes de trabajo y de estudio del tarot. Pero vayamos un poquito al rano, que es lo que a mí me gusta, la chichilla, la práctica. Si nosotros vamos mirando, y como nosotros lo vemos, yo desde la escuela nosotros trabajamos con cartas siempre del derecho. ¿Y por qué? Recordemos que cada maestrillo tiene su librillo. Y hay tantas maneras de leer el tarot como tarotistas, y todas son buenas y respetables. Yo aquí lo único que os explico es la manera de hacer, aunque nosotros le enseñamos en la escuela, la manera de leer que ya utilizaba mi madre antes de los años 80, que es la que nos funciona. Yo os explico aquí un poquito el por qué. Nosotros, desde la escuela, entendemos que una carta la leemos en positivo o la leemos en negativo en función de las cartas que acompañan a la carta clave. Imaginemos, aquí tenemos un ejemplo. En este caso nos encontramos con la carta del sol. Pero esta carta del sol, si yo la miro, está acompañada de una carta de la torre y de la carta de la luna. Pues está claro que yo en este caso la carta del sol la voy a leer en negativo. Porque podríamos decir que es una carta que está afligida. ¿Por qué? Porque de alguna manera con esta carta del sol, si tengo al lado la carta de la torre, me está indicando que esta persona no está, puede estar que se precipite, puede estar agobiada, puede estar colapsada, puede tener muchas cosas en la cabeza, puede estar desordenada. Por lo tanto, esta parte del sol no tendrá seguridad, ni la claridad, ni la confianza que podría tener si tuviese una carta positiva a su lado. Pero no solamente vemos esto, que con la carta de la torre este sol está afligido, está un poquito descontrolado, sino que al otro lado de la carta del sol tengo la carta de la luna. Por lo tanto, aquí yo no puedo hablar que esta persona tenga una seguridad, un brillo, una confianza, un éxito. Sino que todo esto, la carta de la luna, de alguna manera me agua, bueno, no sé si dicen sin castellano, de alguna manera me enturbia un poquito todo este brillo, me lo vela. Por lo tanto, cuando yo tengo una carta del sol mal acompañada, esta carta del sol yo no la puedo leer en su significado positivo. Porque decimos que está afligida. Es por esto que yo la leería en negativo. Sería lo mismo que si a uno de vosotros, cuando estáis leyendo, os sale la carta del revés. Pongamos otro ejemplo. En otro caso, nosotros tendríamos la carta de la muerte. Una carta que generalmente, pues, es una de las que no tendría la mejor fama. Si yo encuentro que tengo la carta de la muerte, y viene acompañada de la carta de la templanza, de la carta del sol, está claro que yo esta carta no la podré leer en su significado negativo. Sino que esta carta me hablará de cambios y transformaciones en positivo. Por un lado, la carta de la muerte tiene la carta de la templanza, que suaviza, que protege, que empatiza, que le da esta parte más emocional a esta frialdad de la carta de la muerte. Pero por otro lado, ¿hacia dónde está mirando esta carta de la muerte? Esta carta de la muerte está mirando el sol. Por lo tanto, este cambio, esta transformación, es un cambio de transformación que la persona, o que lo asumimos con claridad, con confianza y con seguridad. Pues, en este caso, esta carta de la muerte dio la alegría en positivo. Entonces, veríamos aquí, o sea, que la primera manera, la primera forma que nosotros miramos, si leemos en positivo o en negativo una carta, es observando las cartas que rodean a la carta que yo estoy observando. Si está con cartas positivas, la leo de derecho. Si está con cartas negativas, la leo en verso. Otra manera que nosotros miramos, si nosotros también podemos leer una carta en positivo o en negativo, lo hacemos utilizando, mirando la carta que precede y la carta que sucede. Quiere decir, la carta de la posición anterior y la carta de la posición posterior. En este caso, aquí he situado una lectura clásica, una lectura de la cruz celta, en la cual vemos aquí que está todo ensombrecido y yo me he fijado aquí en la carta de la luna, que sería la posición del futuro inmediato y la carta del diablo en la posición del futuro lejano. Está claro que si yo estoy mirando la carta de la luna en un futuro inmediato y después tengo la carta del diablo en un futuro posterior, está claro que esta luna no la voy a poder leer en positivo, porque al final lo que yo estoy acabando es arriesgando, complicándome, estresándome o teniendo dificultades. Por lo tanto, en este caso, esta luna me viene sucedida por una carta del diablo, me está diciendo que alguna cosa no estamos viendo, que alguna cosa no estamos haciendo bien, aunque de alguna manera podemos tener seguridades, poca claridad, que nos pueden llevar a después arriesgarnos y a tener alguna situación que sea de alguna complicación y de estrés. Esto sería un ejemplo de cómo nosotros podríamos verlo. Pero imaginemos y vayamos a poner otro ejemplo. Si yo miro este mismo ejemplo, en lo cual tengo la carta de la luna en un futuro inmediato y la carta del futuro lejano es la carta de la templanza, en este caso yo esta luna la puedo leer en positivo, porque puedo decir que esta, y además podría fijarme, por si acaso, miro la anterior, que es la carta de la estrella, vemos que hay tres cartas de agua, por lo tanto vemos que la parte emocional es una parte importante. Vería que esta carta de la luna, como después tengo la carta de la templanza, me puede ayudar, me puede decir a mi cliente su parte positiva, que confíe en su intención, que conecte con sus emociones, que intente pues aclarar aquellas dudas que pueda tener. Pero en este caso, como la carta que sucede, la carta que viene después, la carta de la templanza, que es de empatía, de fluir, de protección, de cosas que van bien, yo a esta luna, que tiene la carta que va anterior con la estrella, la carta que va posteriormente con la carta de la templanza, yo la leería, y la leo en su parte positiva. Por lo tanto vemos aquí, como os explico un poquito, como nosotros lo entendemos. En este caso, como siempre digo yo, cada uno tiene que utilizar la manera que le vaya bien. Si tú utilizas las cartas del derecho y del revés, pues ningún problema, yo solamente explico aquí, la manera en la cual nosotros lo hacemos en nuestra escuela. Pues ya te he explicado un poquitín, lo que es, cómo lo hacemos. Vamos a ver qué os explico hoy. Yo aquí os explico, y os traigo siempre alguna cosita nueva. Yo hoy os recomiendo nuestra app. Es una app que es gratuita, la puedes descargar en el Google Play, o en el Apple Store, por Android o por iOS. Y entonces veríamos aquí, con esta aplicación, ¿qué puedes hacer? Mira, tienes un pequeño cursillo de tarot con los significados clave, con algunas preguntas, para poder que tú vayas viendo cómo vas superando y vas aprendiendo las cartas. Tienes la capacidad, la posibilidad de sacar un consejo al día. Yo lo recomiendo. Yo cada día cuando salgo, por la mañana, le digo a mi marido, Juan Carlos, vamos a mirar cómo nos irá un día. Y cada día me sale una carta, y que me da a mí un consejo. Tienes también en esta aplicación, un test para la intuición. Tienes un código ético, tienes una serie de ejercicios y vídeos. Por lo tanto, es una buena manera de llevar siempre, encima, el tarot, una herramienta que siempre nos gusta. Pues muy bien, ya para hoy, ya os he explicado unas cuantas cositas. Nos vemos el próximo miércoles, en otra pequeña charla de tarot. ¡Feliz semana! ¡Y hasta el miércoles que viene! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.